Música Bienvenidos a los resultados del chance Sábado 15 de junio del 2024 Caribeña noche Y el número ganador es Dos Seis Cuatro Uno Sinuano Noche Y el número ganador es Cuatro Cinco Cinco Ocho ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, otros resultados Adiós Gracias por ver el video.